Hola, muy pero que muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y de aquí os traigo el episodio 17 de Hogwarts Legacy. Continuamos como siempre y como veis en pantalla con vuestros propios ojitos en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio. No me he movido ni un solo centímetro palabra de Scout. Y desde aquí continuamos como siempre para variar raudos y veloces cual cuervo de Ravenclaw. Así que vamos a ver que nuevas misiones tenemos disponibles porque han aparecido nuevas, hemos subido de nivel, hemos desbloqueado otras tantas, otras tres misiones de estas que os digo yo de amistad. Pero hoy vamos a empezar haciendo... Vale. Vamos a empezar haciendo esta. Vale, vamos a jugar las dos principales y luego si sobra tiempo hacemos las de amistad y esos rollos, ¿vale? Madre mía, está en el quito pino, amigo mío. ¿De acuerdo? Así hacemos un poquito más de... A ver, que las misiones de amistad, como yo las llamo, creo que tienen otro nombre, pero... Están genial, o sea, molan un montón, son de lo mejor del juego para mí. Y vamos a intentar hacerlas todas, ¿vale? Pero lo primero es lo primero y en este caso lo primero sería... Vamos a empezar por estas, ¿vale? Es que aquí creo que se nos juntan dos misiones, ya veréis. La principal y otra. ¡Oh, mira la lechuza! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te imaginas que me dice bien? Gracias. ¿Tú qué tal? Vale, tenemos que hablar con el flipadete este de la astronomía. Que habla Duendigonza. ¿Tú hablabas Duendigonza o me lo estoy inventando? Sí, ¿te acuerdas? Es decir, sí, lo hablo. ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí. Se llama Lodgok. Creo que tú podrías ayudarnos con algo. Me está esperando cerca de la mina de los duendes. ¿Nos ayudarás? Por supuesto, ¡qué emoción! Quiero decir, ¿esto es algo peligroso? Creo que solo quiero... No. Si te sirve, es amigo de Sirona. Me alegro mucho de saberlo. Si Sirona confía en él, me siento mucho mejor. Lodgok nos está esperando. ¿Vamos? Claro. Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos, así que nos vemos allí. Venga. Arreando, que gerundio. Bueno, obviamente. Vamos a hacer viaje rápido. Porque está en el quinto pino. Madre mía, me vas a decir que no hay... Que el lugar más cercano que hay es este. Pero nada, toca... Vamos a ir en hipogrifo, ¿vale? Por cambiar un poco. Siempre voy en escoba. Uy, vamos a ir. Me encanta estar incluida en ella. ¿Qué es más rápido realmente? Tendríamos que hacer una prueba, ¿sabéis? Poner una... Por ejemplo, ir de un punto A a un punto B, ¿no? Y cronometrar el tiempo. A lo mejor hacemos un especial cuando acabe la... Vale, me estaba yendo hacia la otra misión. A lo mejor hago un especial y hacemos pruebas así raras de estas. Ya veremos, ya veremos. ¿Soy yo? ¿Se puede ir más alto, volar más alto con la... Con el hipogrifo que con la escoba, eh? Uy, vamos rápido, eh. Ojo, cuidado, eh. Y sobre todo altos, eh. Así también vamos desbloqueando cositas, ¿veis? En el suelo que van apareciendo en el mapa. Van apareciendo... Nos van marcando los cofres, páginas de la guía de campo... Y cositas de estas. Que si queréis el 100%, es esencial. Yo estoy yendo al 100% y mi otra partida me queda poquito. Yo creo que a lo mejor hoy... No, hoy o mañana ya tengo el 100% del juego, seguramente. Ya os avisaré por Twitter para que veáis. Y cuando acabemos la serie haré un pequeño especial y os enseñaré todo lo que tengo, ¿vale? ¡Despacio! ¡Eso! Muy bien. Ahí está. Esto es viajar con estilo... Y lo demás son tonterías. Va a venir un amigo que habla duendigonza. Quizá deberías contarme qué hacemos aquí antes de que llegue. Claro. Por desgracia, regalar el yelmo de Urkot a Ranrock no tuvo el efecto que había esperado. Como conocía los detalles del saqueo, supuso que yo había tenido ayuda de una bruja o un mago para hacerme con él. No lo había pensado, pero podríamos combinar la armadura con el yelmo en lugar del casco completo con el yelmo. Así se nos veía la cara. Ahora lo voy a hacer, ¿vale? ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo. Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Ranrock. El condenado de Brackbord y sus diarios. ¿Bragbord? Un antepasado de Ranrock, un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Ranrock me envió a recoger unos diarios de Brackbord recién exhumados. En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Brackbord. ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duende y fortificados con magia. Ranrock reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgana y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí es donde comenzamos a buscar. ¿Por qué Ranrock tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen. Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas. Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Ranrock estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Estaba, estaba, está, decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amid. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde. Saludos, Lodcock. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, vaca, Leo! ¡Basta! No irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, eh, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas. No esperemos. Señor Lodcock. Solo Lodcock. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Ranrock. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia, Ranrock. Solo necesitáis que no se os vea. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. Amit y yo podemos con esto. Esperaré vuestro regreso. Nos vemos pronto. Un segundo. Que quería comprobar eso que os he dicho antes. Mira curiosidad, ¿eh? ¿Teníamos un...? ¿No teníamos el yelmo? No lo veo. ¿No estaría en gafas? ¿O no? ¿Juraría? Yo en mi otra partida tengo el yelmo. Yo tengo el yelmo ese de la misión aquella, tío. ¿Dónde está? No, no, no me refiero a este, ¿eh? Me refiero al yelmo ese que es con la cara por delante que está abierta. No está el yelmo. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues nada, chicos. Da igual. Imaginaciones mías. Bueno, ya os lo enseñaré en la otra partida, ¿vale? Cuando hagan un especial pequeñito. LUMOS, LUMOS. Vale, vamos mal. Vale, pues hay que... Son como los cofres, chicos, básicamente. Para abrir la puerta hay que venir oculto. Así que nada, vamos para adentro. Los libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de duendes es más grande de lo que... ¡Rebelio! Una mina de duendes, chicos. Vaya, he conocido a un duende. ¡Averigüemos todo lo posible y vaciámonos! Mira este ascensor. Un mecanismo impresionante a la vez que simple. Aparte de ser un mecanismo impresionante, es el único modo de avanzar. ¡Rebelio! No creo que estemos en una mina de los duendes. ¿Qué he hecho con esto? No lo sé. He leído sobre minas como estas, pero no es otra cosa. Claro, amigo mío. Una cosa es leerlo en un libro, verlo en una peli y otra cosa es vivirlo. En tu propia piel. ¿Qué te pensabas? Como ya sabrás, no todos los duendes son, cuando menos, tan afables como Longok. Aquí hay cuatro, ¿eh? Ostras, que estoy en llamas, tío. Parezco una torcha humana. Bueno, bueno, vamos a ver qué tenemos. Dinerito para la saca. ¡Oh, qué emoción! Bueno, por arriba enemigos. Pues no sé, amigo mío. ¿Un balneario? Arriba tenemos uno, abajo parece que tenemos dos. Curería que había visto uno por aquí, pero bueno. Espero que las ratas no me delaten. Madre mía, hay muchos, eh. Pensé que tenía lo de, si están muy juntos, petrificar a los dos. Pero creo que eso se desbloquea más adelante, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, descálzame hasta que la muera. Con frío. Acción. Ah, ahí está. A tope de power. No te asustes, hombre. No te asustes, hombre. No te asustes, hombre. No te asustes, hombre. Es muy listo, ¿eh, compi? Vamos a ver por arriba. Vale. Pues creo que esto, básicamente... Usando el poder de la fuerza. El poder de la fuerza lo llamo yo porque soy muy chulo, ¿eh? Creo que por aquí vamos a tener... Seguramente no voy a tener espacio en el inventario, pero bueno. Como lo sabía, si es que... De verdad. Uno de los mayores fallos que tiene este juego es eso, tío. Os lo he dicho siempre. Tengo esta puesta. Esta tiene un poco más. Vamos a quitarnos esta. Vamos a quitarnos esta. Quito esta. Y esta. Y obviamente ahora me dejáis que me ponga mi querido traje de... Herodiana. ¿Era el raje o era... Perdón. Era... Vale. Entonces, ¿qué es lo que falla? Ahí está la capa, chicos. La capa, la capa. La capa, la capa. Por cierto, he pillado gafas antes, ¿no? Sí, pero me las voy a quitar porque es que son horrendas, tío. Son horrendas. Bueno, a lo mejor esto de mariposa quedaría bien, ¿eh? El hombre de la máscara de hierro. No, voy a quitar las gafas hoy con lentillas. Vale, pues a ver. Ah, qué raida me estoy pegando. Cofre de colección. Esto de las mazmorras suele haber un par. Si queréis el 100% del juego, tenéis que pillarlos. Creo que todos, ¿eh? Esto no estoy seguro. Yo los tengo todos, casi. En mi partida principal. Creo que me faltan seis o así. Que están en Hogwarts, si no me equivoco. Los que me faltan a mí. Vale. ¿Y qué tal si seguimos avanzando? Bien, un poco de opa, lo que nunca viene mal para la saga de los menesteres. No estoy dedicando prácticamente nada de tiempo a la saga de los menesteres, ¿vale? Porque es que es muchísimo trabajo en esta ocasión. A ver un momento, chicos. Que ya que estamos... Madre mía. Por aquí, aparte de unas cuantas plantitas y un poco de ópalo. Nada más, ¿no? Bueno, oye, pues... Vamos a avanzar un poquito más, un poquito más rápido. Por cierto, tengo... ¡Cruzio! Todavía no la he usado. Ahora la usaremos, ¿vale? Oye, déjame ver una cosa. Anda, déjame ver una cosa porque... Porque... Como te digo... Ah, espérate. Sería esta la que me faltaba, entonces. ¡Claro! Era esta, tío. Era esta la que me faltaba, que os había dicho antes. Porque yo en mi partida principal la tengo. Y por eso fallaba. Cuando había dos juntitos, digo, ya son míos. Pues no. ¡Ay, no podía! Está muy lento, tío. ¡Acción! ¡Mua, dios! Te sientes poderoso haciendo las artes oscuras, tío. Y tenebroso, ¿eh? ¡Has sido fuerte! ¡Acción! ¡Llevo a luchar! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡Acción! ¡Vamos! ¡Oye, tío! ¡Que quería tirarse un al otro! ¡Qué pena, tío! ¡Me da hasta pena! ¡Llevo a luchar! ¡Bájame! ¡Me he dejado uno por ahí, puede ser! ¡Falta uno! ¡Ah, Dios! ¡Que no lo veía, tío! ¡Llevo a luchar! ¡A ti, tío! ¡Mua de mía, tío! ¡Mua de mía, lo que me he dejado por aquí! ¡No puedo llevar! ¡Qué rabia me da ese sonido, tío! ¡Vale, vale! ¡Me voy, mira, me voy! ¡Me voy! ¡Hasta luego! No, no queremos que nos vean, ¿verdad? No. No queremos que nos vean. ¿Sirve de algo eso? No lo sé. ¡Cómo frío! Creo que las he encendido todas, ¿no? Las que nos hemos encontrado. Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lodgob lo que hemos descubierto. Puedo ver quién se acuerda ahora cómo salir de aquí. Esto es un laberinto, chicos. Debe de haber una forma más rápida para salir de aquí que volver atrás. ¡Ah! ¡Madre mía! Es que no entiendo cómo lo he hecho para... No es el mismo ascensor que he usado antes. Bueno, aquí estamos, chicos. Habré editado el viaje de salida, ¿vale? Porque es que me ha costado un montón salir. Me he perdido. He dado mil vueltas sobre el mismo sitio, ¿vale? Así que lo edito para que no se os se haga pesado. Vale, dejamos esto activado ya. No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero... Por supuesto que sí. ...aventuras por hoy, por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lodgob. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Estoy deseando leerlo. Adiós. Adiós. Adiós, en francés. ¿Qué se cuenta usted? Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Runrock está buscando los almacenes. Me temo que tiene razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood, no sé dónde más piensa buscar. Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Runrock, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda, por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén, pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. Sí. Pero, ¿cómo? La mujer del profesor Figg. Él me habló de su investigación y sé lo del recipiente. ¡Ah! La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Runrock. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Runrock estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Runrock la mató? No quiero creerlo, pero... no sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto como el poder de los almacenes estaba transformando a Runrock y a todos los demás. No podía seguir participando en ello. Gracias, Lothgok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Está claro. Runrock nunca encontró todos los diarios de Brackbord. Sin embargo, de los diarios que encontró se deduce que Brackbord construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rookwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Runrock se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Runrock. Espera, mi lechuza. Muchas gracias, hombre. Vamos a esperar un momentito. Misión completada. Que nos den la experiencia. Y... ¡Uf! Casi llegamos al 23. Mi número de la suerte. Bueno, pues... Un momento. Por curiosidad. ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, hay que llevar la bola. Sí, digo, porque un poquito... Un poquito extra de... De experiencia. Ah, vale, hasta allí. Vale, guay. Pues lo hacemos en un momento. Venga, aquí digan tres. Sí, como os digo, no voy a hacer pruebas de esta. Normalmente... A ver si tengo... A ver si tengo lo que hace falta para... Sí, ¿no? Ya, pero por ese poquito de experiencia que nos van a dar, quizás ya subimos de nivel. Bueno, la idea sería dejar solo quizás la bola para que vaya por aquí cayendo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Hasta llegar al... A la plataforma. Tiene que llegar. Pero bueno, la llevamos a mano y ya está. Como os digo, pruebas de Merlina hay muchas, de muchos tipos diferentes. Hay gente a la que no le gustan hacer estas cosas, pero están bastante entretenidas. Hay varias que obviamente que se repiten. Esta de la bola hay varias. Y otras tantas. Que a lo mejor hay de... seis o siete tipos, pero bueno. Quiero hacerlas todas a ver qué recompensa. Hay si que hay un logro barra trofeo y luego aparte algo de gran, seguro. Desafío completado. Vale, ¿y la experiencia? Vale, pensé que me daba gran experiencia para subir de nivel. Pues va a hacer que no. Vale, tenemos tres de estas. ¿Y cuál es? Habla con Sebastián en la bóveda. Ni una palabra. El aula de eliminación. Habla con Poppy. Uf, furtivos a domicilio. ¿Qué os parece si hacemos esta? Y luego ya en el siguiente episodio hacemos estas tres, ¿vale? Sí, yo creo que es lo mejor. Madre mía. Vamos para allá. ¿Qué tramas ahora? Pues insisto, ¿qué os parece más rápida? ¿La escoba o el hipogrifo? Vale que la escoba tengo una mejora, creo. ¿De tres? Vamos a quedar un poquito de rodeo que hay una zona en la que no podemos Hawksmaid no podemos atravesarlo. ¿Cómo se ve esta zona nevada, tío? ¡Qué chula! ¿Un cementerio? Vaya movidas, vaya sitio se busca aquí la compi, ¿eh? El compi, perdón. He venido lo antes posible. He estado tan distraído con el Escriptorium y el libro de Slytherin que casi me olvido de qué fue lo que me llamó la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Es increíble. Conoces bien esta zona. Y mientras te esperaba exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca rodeada por los seguidores de Runrock. ¿Crees que hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea, pero tal vez la estén registrando. Como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Debemos ver qué hacen, pero procuraremos no llamar su atención. Muy bien. Y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión sospecho que veremos de nuevo ese símbolo. Pues vale. Vamos a ponernos... No deben vernos. Sí, yo prefiero ir un poquito en sigilo. Vamos más rápido, ¿vale? Si combate... Será por combates que vamos a tener y que vamos a hacer más adelante. Ahí están, ahí delante. Ve tú delante. Rebelio. A ver cuántos hay. Hay bastantes, ¿eh? A ver cómo nos lo montamos. Podríamos pasar sin que nos vean. Claro, a ver si podemos pasar sin luchar, oye. Pues nos ahorramos tiempo. La cosa marcha bien. Hacemos buen equipo. La verdad es que sí. No hables mucho. No llaves al mal tiempo. Que si atraemos la atención de estos vendrán los otros. Discreción. Sí, a ti te gusta la lucha bastante. El plato que he probado en años. No, en serio. Creo que no comeré más hasta la semana que viene. Bueno, me deshago de ese... Mira, estoy ya a nada de subir. Yo no sé a cuánto estoy de 5 o 10 de experiencia. Bueno, he conseguido entrar sin que me dé a nadie, ¿eh? Me siento como un auténtico Sonic Snake. Casi la lío, ¿eh? Casi la lío. Vamos a aprovechar que están juntitos. Dos por el precio de uno. Esta mina parece una tumba. Cerró después de que se denunciaran accidentes. Ya veo por qué. No veo ningún duende en las telas. ¡Rebelo! Las arañas los quieren comer. ¿Las veis? Las arañitas. Bueno, hay muchas, ¿eh? Me han pillado, ¿no? Pues nada, a luchar. ¡Cruzio! Se sigo seducido por el lado tenebroso de la magia. ¡Cruzio! 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 claramente es siempre que escucho claramente ahora me acuerdo de Shakira, no puedo remediarlo claramente normal que a la gente le den miedo las arañas será por las patas peludas o los ojos desarmados espérate un segundo invocar escaleras ¿hay un hechizo para eso? vale, ya estoy viendo que me van a pedir y ahora lo chulo es que si llevas un hechizo puesto como este y cambias a otro mantienes la invisibilidad imagino que hasta que lo use, ¿no? ¿o no? ¿o lo sigo teniendo? lo sigo teniendo, interesante fíjate que esto con la trampa rebelión ah, está muerto ojo digo el duende que había ahí en un lado oye, ¿subimos de nivel o no subimos de nivel, tío? vamos es increíble, tío que no sube de nivel que no sube de nivel ni a E3 cuesta subir de nivel en este juego, ¿eh? vamos por fin, macho costado, ¿eh? aún no hemos visto ni un símbolo único creo que vamos a tener que dejarlo de las runas un momento una distracción inoportuna tenemos otra pelea entre manos ¿por qué no me sorprende? a ver vale, tenemos que hacer un puzzle de estos de disparar a... entonces nos va a tocar madre mía, es que están todos juntos, tío ¿quién ha dicho eso? toma, cruz, tío con lo que acabas de decir ¿alguno más? no he debido usar la magia antigua para esto porque es que es desperdiciarla, sinceramente pero bueno aún no hemos terminado ¡Adiós! ¡Incendio! ¡Adiós! ¡Uy, casi me pilla! Ya sabéis, contra las arañas Fuego, chicos Casi Me voy con papi Mira, 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 mira Mira al tío ahí sin hacer nada Madre mía Porque son un poco cortitos, la verdad Vale, y el otro estaba allí, ¿no? Ya estamos, ¿no? Vale, pues Pa' dentro, que nos vamos ¡Rebelo! Otro libro más Tiene que haber más, tiene que haber más Me está troleando el tío esto, que míralo Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo Podemos asumir que Isidora Morganac estuvo aquí Parece que ha estado en todas partes Pero si usaba la bóveda, además de la bodega bajo su mansión de Felcroft ¿Por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos Y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes También veían rastros de magia antigua ¿Rackham? No me suena de nada el nombre Suyos son algunos de los recuerdos que he visto No creo que él e Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia Todo esto es bastante desconcertante Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico Quizás las respuestas estén ahí Este lugar es extraño, sin duda Pero me fascina Ahora, para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts A no ser que encontremos otro pasadizo a la bóveda Echemos un vistazo por ahí ¿Como este? Viaje directo, amigos Viaje directo Y ahora el momento de la verdad Debe encajar Vamos a probar suerte Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo La buena noticia es que sí Dime las malas Nos esperan más problemas Conozco esa costa Runrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores Maron Wynn ha sufrido por ello Es tan horrible como Felcroft ahora ¿Vamos para allá? No, esperemos ¿Por qué? Hasta ahora Runrock nos ha llevado ventaja Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante ¿A quién? Alguien que conoce a Runrock personalmente Me pidió que no mencionase su nombre a nadie ¿Un duende? Dime que no Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase Mejor verla y no oírla Mejor verla y no oírla, dijeron Ya, pero no todos los duendes ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastian, lo recuerdo No me estás escuchando ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? No sabes lo que estás diciendo Para un momento y respira Sé exactamente lo que digo Increíble Ya se ha cabreado Habla con Sebastián en la bóveda Entonces, si ya estoy aquí Bueno, hablemos con él ya que estamos aquí Se supone que estaba cabreado con nosotros Pero bueno ¿Qué descubriste en el libro de hechizos que encontramos en el Escriptorium? El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar Pero fascinante Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario No temerla Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al Escriptorium No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura Ha sido duro, pero Crucio era nuestra única opción Tengo que hacer esto para seguirle el rollo y que me enseñes otras magias Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé Otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura ¿Y crees que esa reliquia podría salvar a Anne? Exactamente Pienso buscar esta reliquia Pero creo que no se lo debemos decir a nadie Sobre todo a Ominis No lo entendería Es tu amigo, tío Si está ahí Yo decidiré lo que es por mi propio bien Ominis Íbamos a que nos diera el aire ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastián Lo he oído todo Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura No es verdad Dije que entendía que quisieras eso Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para Anne Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar Déjalo ya, Ominis Me pongo en marcha ¡Rebelio! Que conste que yo he hecho lo correcto, ¿eh? No pienso dejarlo pasar Ominis Sebastián tenía buena intención Te agradezco que le dijeras a Sebastián Que no me lo ocultara Pero ir tras esa reliquia no es buena idea Sebastián no se da cuenta Pero es tan irresponsable y temerario ahora Como lo fueron sus padres hace años Y por eso murieron Sabía que sus padres murieron Pero nunca he oído lo que pasó El señor y la señora Salo eran profesores Pasaban prácticamente todo su tiempo en la biblioteca del sótano con sus libros Anne y Sebastián estaban arriba cuando sucedió Oyeron un estrépito y corrieron abajo Pero ya era demasiado tarde Sus padres estaban tendidos en el suelo Un defecto en la lámpara del sótano hizo que la sala se llenara de una toxina indetectable Sebastián y Anne quedaron desamparados Aún no tenían magia Es horrible Así es Por eso no comprendo la temeridad de Sebastián Prácticamente he perdido a Anne No puedo perderlo también a él Te lo ruego Evita por completo ese libro de hechizos Las referencias del libro parecen prometedoras Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde Espero que Sebastián no continúe Pero si crees que lo va a hacer, avísame, por favor Si está ahí delante y estamos hablando de él Bueno, ¿qué? ¿Me dejáis tranquilo ya un poco, o no? Quería ver algo Eh... Desafíos Vamos a ver todos, ¿vale? Porque es que... Tenemos nuevos desafíos Y luego aparte Claro, en cada de estos tenemos un desafío, ¿veis? Legendarios Este todavía... Perdón ¡Ah! Que quería ir a desafíos Este todavía no Exploración Vamos a ver Claro, es que exploración Apenas he hecho exploración, ¿sabéis? En mi otra partida, sí Pero en esta Guía de campo Estoy mirando aquí Por si acaso estuviera el yelmo ese Que os he dicho Que Dios, que en mi otra partida Tengo el yelmo de la misión aquella que hicimos Pero... Aquí no sé por qué No lo tengo No sé cuánto tiempo llevo de vídeo Seguramente unos 50 minutos Más o menos Porque tengo que editar un poquito La parte de la mina que me he perdido Entonces es que realmente No sé si me va a dar tiempo Obviamente en la visión principal No va a dar tiempo En el siguiente vídeo Empezamos haciendo estas dos, ¿vale? Y luego hacemos el discurso De la directora Y... Lo que yo quería ver Es en el mapa Si hubiera una prueba de estas De... Ya veréis Sí, esto Esto, chicos La tercera Venga, vamos a hacerla Que me parece divertido Son unos pocos minutos Así completamos El tiempo que falta de episodio Creo que son un total De 5 o 6 pruebas En total ¿Veis? Ahora la cosa O sea que se va complicando Cada vez más Siempre te tendremos En muy alta estima, camarada Hola, Grace ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegro de verte Gracias de nuevo Por tu ayuda en el lago He mejorado mucho En la pista de convocación Y espero a mi contrincante Supongo que eres tú Sí, supongo Y has acertado, amiga Me animo Vale, a ver ¿Cómo te las gastas? Bueno, como veis Han puesto esas rampas Que si las dejáis encima Son 100 puntos Y conociendo a esta Estaba más claro Que el agua Que la iba Que la iba a clavar Bueno, yo voy a intentar Fastidiarla, ¿vale? ¡Acción! Bueno, no la he fastidiado Hemos empatado Eso no era lo que quería Casi la lío, ¿eh? Pero bueno De nada que he debido Fastidiarla Hubiera hecho 100 puntos Pero bueno ¡Toma! ¡Toma! ¡Ha sido extraordinario! Bien Así se hace Yo creo que O hago 100 O hago 50 Espérate Si no la lío Claro ¡Acción! ¡No! ¿Cuánto era el amarillo? Bueno He ganado igualmente Pero me hubiera gustado Hacer más puntos, tío Bien Bien hecho Bucear Pista de convocación Parece que nada Se te resiste Tú tampoco has estado mal, Grace He jugado bastante bien ¿A que sí? Solo una alumna Me ha logrado vencer Es muy buena Pero si juegas Como has hecho contra mí Tal vez tengas Una oportunidad Me gustaría Que fueras tu turno Pues ya veremos Amigos míos Pues a ver Es que realmente No sé cuánto llevo De vídeo Calculo que unos 50 Y poco minutitos Es que no da tiempo Hacer ahora nada Si pudiera jugar La siguiente pista ya Pero no Ahora no nos van a dejar Obviamente Vamos a mirar Por si acaso Mapa Ya sabéis Que cuando las banderitas Aparecen en negro Es que hay una misión cerca ¿Vale? Es que ya Hay una misión por aquí cerca Que podemos Hacer ¿Veis? Está en negro Tenemos misión Misión Y bueno Pues nada Aunque el vídeo sea un poquito más corto Hoy lo dejaremos aquí En el siguiente Como os digo Empezamos haciendo Las misiones estas De amistad Que tenemos un par Que además desbloquean Misiones que son importantes Y luego ya haremos La del discurso De la directora Que creo que va a ser Tocha Y bastante importante Así que Pues nada Como siempre Lo vamos dejando por aquí Espero que estéis disfrutando De la serie A los poquitos Que la seguís viendo Porque es cierto Que ha ido perdiendo apoyo Pero bueno Ya lo recuperará Más adelante Esperemos Así que Como siempre Si os gustó Dejad vuestro like Decidme qué os pareció En los comentarios Preguntas Dudas Sugerencias Consejos Como siempre Que no se vergüence Os invito a que dejéis Vuestro mensaje Siempre es un placer Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós No os lo perdáis